argumento que lo que muestra es pura información relacionada con las propiedades físicas del aire que hace parte de nuestra atmósfera, es decir, aquella capa gacidosa que rodea nuestro planeta. Esto de esta carta ciclométrica es para poder obtener algunos datos de propiedades físicas relacionadas con el aire que hace parte de nuestra atmósfera. Entonces, vamos a tomar como referencia un ejercicio que aparece en el taller, que es el ejercicio que aparece marcado con la letra J. Regularmente, la carta ciclométrica se utiliza en aquellos problemas que abren sobre, puede ser de secado, como en este caso, o puede ser de humidificación. Entonces, o aumentar la humedad a un producto o disminuirle la humedad a un producto. No siempre va a ser secando. Eso ya depende de las necesidades propias que se regeneren en alguna etapa de proceso a nivel industrial. Yo voy a hablar sobre aspectos generales que se requieren en el momento de resolver un problema de balance de materia. Aquí había empezado una parte, yo ya lo voy a dejarlo hasta allí y voy a explicar el resto. Dice así. En esto, esto que estoy mostrando aquí es un diagrama de bloques. En este diagrama de bloques se muestran cuántos, digamos, dispositivos o elementos vamos a utilizar en ese proceso que nos van a indicar en este enunciado. Y lo otro que me va a indicar es la forma como yo debo colocar los flujos de entrada y salida en el secador. Para este caso, secador. Recuerden, no siempre vamos a secar. En algunas otras oportunidades vamos a humedificar. Entonces, dice aquí que se desea secar 100 kilogramos de un mineral. Cuando ustedes le digan la palabra mineral, así solito, se refieren a mineral húmedo. Si van a hablarle de mineral seco, le tienen que decir que el mineral está completamente seco. ¿Y qué significa un mineral seco? Pues un mineral seco significa que está libre por completo de humedad. Es decir, solamente nos referimos a la estructura física de ese mineral que no contiene nada de agua. Entonces, aquí nosotros vamos a dividir la, digamos, la composición de una sustancia en dos partes. Es decir, el agua la vamos a dejar aparte y todo lo demás, todo lo que es sólido, lo vamos a llamar la parte seca. Entonces, cuando hablemos de mineral húmedo, el mineral húmedo se va a dividir en dos partes. Una que es el mineral seco, que aquí esto lo estoy representando con las iniciales MS. Ese es el mineral seco. Y el otro es el agua. Entonces, dice que se desea secar 100 kilogramos de un mineral que contiene 60% de humedad. Y llevarlo hasta un contenido de humedad del 10%. Para ello se utiliza aire a contracorriente. Entonces, aquí empezamos a definir una serie de términos. ¿Qué significa el término a contracorriente? Cuando hablamos de contracorriente, significa que se van a encontrar uno de frente al otro. Entonces, yo he colocado aquí el mineral húmedo entrando por la parte inferior izquierda y saliendo por la parte inferior derecha. Entonces, si yo coloqué el mineral de izquierda a derecha para que se encuentre a contracorriente, pues voy a colocar el aire entrando desde derecha a izquierda. ¿Por dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar acá por la parte superior. Entonces, vamos a colocar aquí el flujo de entrada. Y por acá tendríamos el flujo de salida. ¿Qué es lo que estaría entrando? Aquí lo que está entrando es aire húmedo. Y como acabamos de decir, el aire húmedo es la combinación de dos sustancias. ¿Cuál es una de las dos sustancias? Pues una de ellas es el agua. Y la otra es AS. Es decir, el aire seco. ¿Listo? Bueno. Y pues, ¿qué es lo que va a salir? Pues lo que va a salir también es aire húmedo. Pero con una composición diferente a la de entrada. Entonces, este aire húmedo de nuevo también está compuesto por dos sustancias. Una de ellas es el agua. Y la otra es el aire seco. ¿Listo? Pues vamos a hacer una rayita aquí para que coloquemos los valores que vamos a obtener ahora. Entonces, agua y aire seco. ¿Qué me dicen acerca del aire que voy a utilizar para el secado? Dice, para ello se utiliza aire a contracorriente que ingresa a una temperatura de 25 grados centígrados. Es decir, que este aire húmedo por la parte superior derecha está entrando a una temperatura de 25 grados centígrados. Y una humedad relativa, entonces la humedad relativa la vamos a decir como HR. O en algunos libros lo representan así como H mayúscula, R mayúscula. Me es indistinto. El hecho es que identifiquen que la humedad relativa del aire a la entrada es del 20%. Y aquí tenemos la temperatura, para acá tenemos la humedad relativa. Dice que si el aire sale, entonces si sale, entonces nos vamos a ubicar en el flujo que se encuentra para acá en la parte superior izquierda. Dice que sale a la misma temperatura. Entonces, coloquemos aquí que la temperatura a la cual está saliendo este aire es la misma, los mismos 25 grados centígrados, pero con una humedad relativa, es decir, con un HR, que es igual al 90%. O sea que se cargó de humedad. ¿Qué me piden? Que determinen la cantidad de aire que se requiere para esta operación. Y en este caso, ¿cuál es la cantidad de aire que se requiere para la operación? Pues sería la cantidad de aire que ingresó por la parte superior derecha. Entonces, como yo tengo identificados allí dos flujos que entran y dos flujos que salen, pues hombre, yo voy a enumerar cada uno de los flujos. ¿En qué orden? Ustedes seleccionan el orden que ustedes quieran. ¿Cuál quieren que sea el flujo 1, cuál el 2, cuál el 3 y cuál el 4? Eso ya está a gusto suyo. Eso es de que aparezca en la gráfica quiénes son cada uno de los flujos. Digamos que yo quiero que el flujo número 1 sea el aire que entra. Entonces, este que es el aire que entra es el flujo número 1. Que el aire que sale es el flujo número 2. Que el mineral que entra sea el flujo número 3. Y el mineral que sale es el flujo número 4. ¿Listo? Entonces, una vez identificados cada uno de los flujos, ¿listo? Este es el esquema básico de la información que me están dando en el enunciado. ¿Dónde voy a resumir la información de los datos y de las cantidades de los flujos que están circulando a la entrada y a la salida de este bloque que se llama el secador? Lo vamos a resumir en esta tablita. Lo que aparece con rojo, chicos, por favor, no se les vaya a olvidar. Esto que está con rojo es de carácter obligatorio indicarlo. ¿Por qué? Porque es lo primero que yo voy a revisar. Por eso lo coloco con rojo para colocar allí. Vea, alerta, alerta. Esto es fundamental de que ustedes lo coloquen. Lo primero es que ustedes definan la base de cálculo. ¿Qué es una base de cálculo? Pues una base de cálculo es un valor que ustedes deben tomar de aquí. Ahorita vemos cuál sería un valor que ustedes van a tomar como referencia. ¿Para qué? Para poder determinar los valores que van a ir en esta tabla y que todos estos valores van a estar referidos a esta base de cálculo. Ahora, ¿quién puede ser la base de cálculo? La base de cálculo puede ser un tiempo. Si en el enunciado me estuvieran dando, por decir algo, jornadas laborales, digamos, si me hubieran dicho que estos 100 kilogramos de mineral es lo que se procesa, digamos, en un día de trabajo. Entonces, ustedes podrían tomar como base de cálculo, pues un día de trabajo. Y si ustedes toman como base de cálculo un día de trabajo, pues entonces, ¿qué cantidad de mineral estaría entrando al proceso en un día? Pues estos 100 kilogramos. Pero otra persona puede decir, no, es que yo no quiero tomar un día, yo quiero tomar una semana. Ah, bueno, si en la semana se trabajan los 7 días, entonces usted puede tomar como base de cálculo los 7 días. Pero tenga en cuenta de que si usted toma los 7 días y por cada día están entrando 100 kilogramos, significaría que en los 7 días de la semana lo que usted va a procesar son 7 veces la cantidad. Es decir, 700 kilogramos. Entonces, conclusión, usted define la base de cálculo. Y yo le voy a calificar su examen, si aparece un ejercicio de este tipo, es con respecto a esa base de cálculo. ¿Listo? Pero ojo, eso es cuando aparezca tiempo. Y si nosotros leemos aquí este enunciado, en este enunciado no aparece por ninguna parte una base de cálculo que yo pueda tomar como tiempo. Es decir, que no me están dando una jornada laboral. O sea, que aquí descartada la posibilidad de que yo tome un tiempo. Esa es la primera opción que uno debe revisar. Bueno, pues les decía yo de que lo primero que ustedes deben revisar es si la base de cálculo puede ser un tiempo. Si aquí no le dicen nada, absolutamente nada de tiempos de trabajo o tiempos de jornada laboral, entonces lo que se puede utilizar como base de cálculo puede ser un flujo, ojo, un flujo como el 1, el 2, el 3 o el 4. O también podría ser uno de los componentes. Por ejemplo, cuando yo hablo del flujo 1, el flujo 1 tiene dos componentes que son el agua y el aire seco. Si yo hablo del flujo número 3, el flujo 3 que era el mineral húmedo, él está compuesto por dos componentes que son el agua y el mineral seco. Entonces ustedes pueden escoger como base de cálculo alguno de los flujos, el 1, el 2, el 3, el 4, o alguno de los componentes que aparezcan dentro de este diagrama de bloques. Entonces, ¿eso de dónde lo van a sacar? Pues lo sacan directamente del enunciado. Entonces, por aquí, ¿qué le dicen? Que se desean sacar 100 kilogramos de un mineral. Yo pregunto, estos 100 kilogramos que voy a subrayar, mire, estos 100 kilogramos de mineral, ¿corresponderían a cuál dato dentro de este diagrama de bloques? ¿Quién me dice esos 100 kilogramos dónde irían? ¿En el flujo 3? Efectivamente, muy bien. Ese sería el flujo número 3. Entonces voy a colocar aquí que el flujo número 3, o sea, F3, es igual a 100 kilogramos. Acá coloquemos que este va a ser el flujo número 2, que no lo conozco. El que está al frente va a ser el flujo número 1. Inclusive, el flujo número 1 es el que me están preguntando, porque es la cantidad de aire que yo voy a utilizar en el proceso. Y este que está por acá sería el flujo número 4, que por el momento no lo conozco tampoco. Entonces, esos 100 kilogramos de mineral que me están dando corresponden a el flujo número 3. Y resulta que hay otro dato que no hemos colocado, ¿no? Que me dicen que el contenido de humedad del mineral a la entrada es del 60%. Entonces, ¡ah! O sea, que aquí al ladito del agua le colocamos el porcentaje de humedad. O sea, que hay 60% de agua y obviamente, pues, el resto del otro 40%, pues, sería el mineral seco. Entonces, esa es la composición de la sustancia del mineral a la entrada. Y dice que desean llevar ese mineral hasta un contenido de humedad del 10%. Lo que quiere decir que aquí a la salida, es decir, en el flujo número 4, ¿cuál es la proporción de agua existente en ese flujo? Me dicen que es el 10%. O sea, que aquí el agua sería un 10%. Lo que quiere decir que de mineral seco sería ¿cuánto? Pues, un 90%. Y ahora sí, y veo, y ya los datos del aire a la entrada y a la salida. Listo, ahora sí, vean. Mire, ya tenemos el diagrama de valor que es completo. Entonces, de acuerdo con esta información que está aquí, ¿cuál creen ustedes que sea la más pertinente base de cálculo que podamos tomar? Pues, ahí vemos que el único valor que nos están dando es el flujo número 3. ¿Qué es lo que quiere decir? Mire, que entonces, como base de cálculo, ustedes van a tomar los 100 kilogramos. Entonces, colocan aquí 100 kilogramos y especifican que son los 100 kilogramos. Los 100 kilogramos, ¿de quién? De el flujo número 3. ¿Listo? Porque recuerden que ustedes pueden escoger como base de cálculo, no un flujo, sino que también podría ser un componente. Puede ser agua, puede ser mineral seco o podría ser aire seco. Eso ya depende de la información que le estén dando. ¿Listo? ¿Qué significa esto que se encuentra aquí al frente? Cuando llego, asumo EEE. Esto, colóquenlo siempre. EEE significa estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Estado estacionario significa que todo lo que entra a este bloque tiene que salir. Es decir, que aquí no se va a almacenar absolutamente nada. Todo lo que entra, sale. ¿Listo? Eso es lo que significa estado estacionario. Si ustedes no llegan a colocar el estado estacionario, están queriendo decirles que aquí sí se puede almacenar cierta cantidad de sustancia. Bueno, lo otro, que por acá aparece en la parte inferior, dice, los flujos están expresados en qué unidad. Entonces, ¿qué unidad se puede utilizar aquí? En los flujos, es decir, en los datos que van a quedar aquí en esta tabla, siempre deben utilizar datos expresados en unidades de masa. Ojo, unidades de masa. ¿Cuáles son unidades de masa? Pues gramos, kilogramos, toneladas, slug, quintales, libras, todo, pero que sean unidades de masa. Aquí no se pueden utilizar cantidades de sustancia. ¿En qué unidad se mide la cantidad de sustancia? Pues en moles. O sea, que aquí nada de utilizar moles o milimoles si estuviéramos hablando de un balance donde haya una reacción química. Entonces, obligatoriamente siempre debemos utilizar aquí unidades de masa. Entonces, como ya vimos que la base de cálculo, mire, dice que son 100 kilogramos. Ah, listo. Entonces, esta unidad que colocamos aquí en la base de cálculo va a ser la unidad que vamos a utilizar para todos los flujos. Entonces, usted dice que flujos expresados en qué? Y aquí lo escribe grandote. Que todos los flujos van a estar expresados en kilogramos. ¿Listo? Bueno, hasta allí cómo vamos, chicos. ¿Todo bien? Sí, profesor. Bien, profesor. Bien, profesor. No olvidar, no olvidar. Lo que está con rojo no se les vaya a olvidar. Eso que está con rojo que no se les olvide. Bueno, ahora empecemos a llenar esta tablita. Mire que en esta tablita aparecen los flujos que ya los tenemos. Ya sabemos que son cuatro flujos. Ve, yo coloqué aquí que 1, 2, F3, F4. Le cambié la A. Cambiemos aquí, entonces, este 1, 2 por F1 y F2 para que concuerde con lo que nosotros escribimos allá arriba en el diagrama. Entonces, aquí quedaría el flujo número 1. Acá nos quedaría el flujo número 2. Bueno, en la columna, primera columna aparece COM. Esos son los componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes que aparecen aquí? Pues, si vamos a empezar, el orden usted lo establece como usted quiera. Usted verá si va a empezar con el mineral o con el aire. Eso es a gusto suyo. Digamos que yo quiero coger el mineral. ¿Cuáles componentes tiene el mineral? Pues ahí veo que son agua, entonces se escribió aquí que los componentes son el agua. Y el otro que es el MS, que es el mineral seco. ¿Listo? Ahora miremos. Por acá el flujo 4 tiene los mismos componentes. Entonces, miremos el aire húmedo. ¿Qué componentes tiene el aire húmedo? Tienen agua y aire seco. ¿Será necesario colocar otra agua por acá en la tabla? No, porque agua es agua. O sea, que el agua ya estaba por acá arriba. O sea, que lo único que faltaría es el AS. O sea, es decir, el aire seco. Entonces, conclusión. Los únicos componentes que participan en este proceso son estos tres. El agua, el mineral seco y el aire seco. Y esta última fila, ¿para qué es? Pues para el total. Para que ustedes sumen los totales de cada uno de los flujos. Bueno. Una vez que ustedes han definido los flujos y los componentes que participan en el proceso de secado. Lo siguiente es, vamos a colocar ceros dentro de esta tablita. Es decir, ¿qué sustancias encontramos en cada uno de los flujos? Pues analicemos flujo por flujo. Mire. Miremos el flujo número uno. El flujo número uno es aire húmedo. Y mire cuáles son los componentes del aire húmedo. Son agua y aire seco. Entonces, miremos aquí. Agua, sí hay. Y aire seco también. El único componente que no está en el flujo uno es el mineral seco. Entonces, conclusión. Aquí colocan un cero. Es decir, que en el flujo uno no hay mineral seco. Vámonos al flujo dos. El flujo dos es el aire húmedo que está saliendo del secador. Y los componentes son los mismos. Agua y aire seco. ¿Qué quiere decir? Que en el flujo número dos no hay tampoco mineral seco. Aquí colocamos el cerito. Pasamos ahora al flujo número tres. ¿Cuáles son los componentes del flujo número tres? Aquí aparecen que son el agua y el mineral seco. ¿Cuál es el componente que no aparece ahí? Bueno, ayúdenme. ¿Cuál es el componente que no aparece en el flujo número tres? Aire seco. El aire seco. Entonces, aquí en aire seco le colocamos un cero. Y en el flujo número cuatro, ¿cuál es el componente que no aparece? Aire seco. También el aire seco. ¿Listo? Bueno, pues ya tenemos los ceros. Ya sabemos que componentes no aparecen en cada uno de los flujos. Lo siguiente es, estos 100 kilogramos de flujo tres, ¿dónde lo podemos colocar aquí en esta tabla? ¿Cuál es el total del flujo número tres? Efectivamente, sería el total del flujo número tres. O sea que aquí iría grandote el número 100. Bueno, entonces, mire, pongámonos de acuerdo para que no vamos a tener dolor de cabeza ya en el momento del examen. Profe, ¿con cuántas cifras decimales vamos a trabajar para que unifiquemos criterios? Entonces, de una vez vamos a definirlo. Vamos a trabajar hasta con tres cifras decimales. Ojo, cuando tengan un dato que redondéalo porque le dio más de tres cifras decimales. Por favor, redondéelo a tres cifras decimales. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ya sabemos dónde va ese flujo número tres. Entonces, ahora sí empezamos. Vamos a ver. Como ya tengo un dato del flujo número tres, pues por ahí es que voy a empezar. Voy a empezar por el flujo número tres. ¿Qué conozco del flujo número tres? Ah, conozco la composición. Me dicen que el 60% es agua y el 40% es mineral seco. ¿Listo? Pues uno puede sacar así a ojo de buen cuero de que si son 100 kilogramos y el 60% es agua, pues uno coloca aquí. Pues uno coloca aquí directamente, no. Pues yo, ¿qué me voy a poner a perder tiempo? Pues ya sé que sería, recoloquémoslo con rojito. Uno diría, no, pues yo, ¿qué me voy a poner a complicar la vida? Aquí coloco que son 60 kilogramos de agua y 40 kilogramos de mineral seco. ¿Listo? Bueno, sí, los resultados están bien, pero yo necesito que ustedes se vayan acostumbrando a la siguiente simbología. Antes voy a mostrar cómo se obtienen esos valores utilizando la simbología propia de los balances de materia en procesos, en procesos físicos. Entonces vamos a hablar de el flujo. Entonces indicamos aquí que voy a hablar de el flujo número. Ese era el número que el flujo número tres. Vamos a hablar de el flujo número tres. Entonces, yo sé que F3 es igual a 100 kilogramos, que es el total. Y me están diciendo que el 60%, mire, el 60% de ese flujo es agua. Entonces, eso que estoy diciendo aquí de manera oral, pues escríbalo. ¿Cómo representarían ustedes el 60% del flujo 3? Y con eso, ¿qué estarían averiguando? Pues el agua del flujo 3. Entonces yo diría así, que el agua, mire, escribiría que el agua en el flujo número 3, y aquí lo encerramos dentro de esa bolita, ¿listo? Que el agua en el flujo número 3 es el 60%. Recuerde que el 60% se expresa así, vea, como una fracción. Sería el 60% de ese de significa multiplicación. ¿El 60% de quién? Pues del flujo número 3. Y como ya conocemos cuánto vale el flujo número 3, ¿listo? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que el agua, el agua del flujo número 3 va a ser igual al 60% ¿de cuánto? Pues de 100 kilogramos. Y de aquí obtenemos los famosos 60 kilogramos. Listo. Ya tenemos el agua en el flujo número 3. Entonces, agua en el flujo 3. Y estos valores los puede ir colocando de una vez en la tablita. Entonces, nos vamos a la tablita. Y aquí en la tablita de agua, entonces colocamos el valor que le corresponde, que son 60. Son 60 kilogramos. Recuerde que la unidad no es necesario colocarla porque para eso está en la parte inferior. Ahora, ¿cómo averiguamos la cantidad de mineral seco? Ah, pues yo sé que la suma de estas dos del agua con el mineral seco me tiene que dar 100. O la otra es sacarle el 40%. Entonces, yo puedo decir aquí de que el agua, el agua en el flujo número 3 más mineral seco en el flujo número 3. ¿Qué me daría? Pues me daría todo el flujo 3. El agua en el flujo número 3 me dicen que es de 60 kilogramos. Más el mineral seco en el flujo número 3. Pues yo no lo conozco. Y esto va a ser igual al flujo 3 que son 100 kilogramos. Y de aquí despejamos el mineral seco. Y nos quedaría que el mineral seco del flujo número 3, pues serían 40 kilogramos. Entonces, venimos y ese dato lo colocamos aquí en la tabla. Entonces, de mineral seco son 40 kilogramos. Bueno, hasta allí eso no tiene ciencia. Esto estamos en la parte sencilla del asunto. Ahora sí empieza la parte buena. ¿Por qué creen que le llaman a esto balances de materia? Si le llaman balances, porque recuerden ustedes que cuando uno hace un balances, ¿se acuerdan ustedes cuál es la ecuación de la partida doble? Claro, a ustedes les va a tocar ver contabilidad, les toca ver costo y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, la ecuación de la partida doble dice que los activos menos los pasivos es igual a qué? Al patrimonio más el capital. Aquí el patrimonio y el capital sería lo que se ahorra, ¿listo? Pero como dijimos que es un estado estacionario, aquí todo lo que entra tiene que salir. Entonces, ¿qué significa que todo lo que entra salga? Pues que los activos tienen que ser igual a los pasivos. Entonces, ustedes cuando quieren hacer balances, ustedes pueden hacer balances de diferentes tipos. Ustedes pueden hacer balances por componentes. Cuando digo por componentes, puede ser balance de agua, balance de mineral seco o balance de aire seco. Ustedes pueden hacer balance de componentes. O también puede hacer balance de flujos. Es decir, del flujo 1, flujo 2. O sea, es decir, todos los flujos que participen en un bloque o en una parte de un proceso. ¿Listo? En este caso, como peras, tenemos un bloque, un secador. Pues yo voy a hacer un balance. A ver, voy a hacer inicialmente un balance. Yo qué sé, digamos, voy a tomar como referencia aquellas sustancias que solamente entren y salgan por el mismo sitio. Por ejemplo, por el flujo 3 entraron el agua y el mineral seco. Este mineral seco que entró por el flujo número 3, busquemos las salidas. Las salidas son 2 y 4. ¿Será que este mineral seco que entró en 2, que entró en 3, puede salir por acá por el flujo número 2? No, porque en el flujo número 2 solamente hay agua y aire seco. Lo que quiere decir que este mineral seco que entró en 3, ¿por dónde tiene que salir obligatoriamente? Por el flujo número 4. ¿Listo? Entonces, me convendría hacer un balance por componente, pero de mineral seco. ¿Será que me conviene hacer un balance por componente de agua? Miremos a ver, el agua entra por el flujo 3. Por acá, por el flujo 4, sale agua. Pero miren que en el flujo 1 también entra agua. Y por el flujo 2 también sale agua. O sea que en este momento hacer un balance por componente de agua sería el menos pensado. ¿Por qué? Porque solamente conocemos el agua del flujo número 3. No conocemos el agua del flujo 2, el flujo 1, ni el flujo 4. Entonces, uno escoge o el componente o el flujo, ojo, donde haya menor cantidad de incógnitas. Entonces, en este caso voy a hacer un balance por componente, pero de mineral seco. Entonces, eso hay que escribirlo aquí. Que usted dice que va a ser un... Entonces, coloco acá al frente. Que usted va a hacer un balance. Entonces, balance... ¿De quién? De mineral seco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría el balance de mineral seco? Miremos cuáles son los flujos que entran al secador. La flechita me diga. Entran el flujo 1 y el flujo 3. Y salen el 2 y el 4. Ah, o sea, que entran los impares y salen los pares. Entonces, mire cómo me quedaría esto. Entonces, usted dice que lo que entra... Entonces, sería que el mineral seco... Entonces, mineral seco que entra en 1, más el mineral seco que entra en 3, debe ser igual al mineral seco que sale en 2, más el mineral seco que sale en 4. Pero si miramos la tablita, mire que mineral seco en 1 y en 2 no hay. Entonces, mineral seco en 1 se cancela. Y mineral seco en 2, pues también se cancela. Y nos queda que el mineral seco en el flujo 3 es igual al mineral seco en el flujo 4. Y resulta que el mineral seco del flujo 3, ustedes ya lo tienen. Véalo acá, véalo. Este mineral seco del flujo 3, usted ya lo conoce. O sea que nos quedaría que 40 kilogramos es igual al mineral seco de el flujo número 4. Listo. Este dato vamos colocándolo en la tabla y en los bloques. Entonces, mineral seco del flujo 4. Entonces, aquí hay lo mismo. 40 kilogramos y lo colocamos acá arriba también. Este es mineral seco, vamos a colocarlo con rojito porque seamos coherentes. Entonces, aquí 40 kilogramos de mineral seco. Ahora, sigamos analizando ahora el flujo número 4. Noten ustedes que en el flujo número 4 solamente nos faltaría un componente por averiguar el agua. Porque el total del flujo 4 todavía no lo podemos determinar porque necesitaríamos, aunque sea su dato de acá. Entonces, busquemos la manera de. ¿Qué podemos hacer allí para determinar la cantidad o del flujo 4 o del agua del flujo número 4? Entonces, ahí utilizamos el dato que acabamos de hallar, vea. Estos 40 kilogramos de mineral seco equivalen a un porcentaje de cuánto? Del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% del flujo número 4 corresponde al mineral seco. Ah, entonces, coloquemos eso. Eso que estamos diciendo en palabras, escribámoslo en forma de ecuación. Entonces, estoy en el flujo número 4. Entonces, flujo 4. Recuerden que el dato que conocemos es el mineral seco. Entonces, nos quedaría que el mineral seco, miren, el mineral seco del flujo número 4 equivale a qué? Dice que al 90%. Entonces, sería el 90% de, ¿de quién? Pues de todo el flujo 4. Así nos quedaría, entonces, expresado matemáticamente la proporción o la cantidad de mineral seco presente en el flujo número 4. Y resulta que este mineral seco en 4, miren, que lo acabamos de hallar aquí. Entonces, reemplácelo acá. A ver, este mineral seco es de 40 kilogramos. Nos quedaría que 40 kilogramos es igual al 90% del flujo número 4. Y noten ustedes que aquí la única incógnita sería el flujo número 4. A ver, chicos, ¿quién vuelve a la calculadora y me dice cuánto les da el flujo número 4? 44,444. Yo también voy a hacer mis cálculos por acá, pues sería 40%, ¿no? Dividido entre 90. Y eso nos da la mágica suma de 44,440. Quedamos que aquí vamos a trabajar con cuatro cifras decimales, ¿no? Que nos quedaría que esto es igual a 44,444 kilogramos. Y miren que aquí obtuvimos todo el flujo número 4. ¿Listo? Como ya tengo todo el flujo número 4, pues ese valor lo coloco aquí. Entonces, todo el flujo número 4 vale 44,444. Y lo pueden colocar también allá arriba en el diagrama de bloques. Entonces, todo el flujo 4 tiene un valor de 44,444 kilogramos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo averiguamos el agua del flujo número 4? Pues haciendo algo parecido a lo que hicimos aquí, lo que hicimos acá en el flujo número 3B. Que la suma de los componentes pues me daría el flujo. Es decir, que si yo cojo el mineral, negrito, negrito. Si yo cojo el mineral seco del flujo 4 y le sumo el agua del flujo número 4, ¿qué obtengo? Pues todo el flujo 4. El mineral seco del flujo 4 me dicen que es de 40 kilogramos. El agua del flujo número 4 es la que voy a hallar. Y todo el flujo 4 nos dio 44,444 kilogramos. Y de ahí obtenemos que la cantidad de agua presente en el flujo número 4 que sería 4,444 kilogramos. Entonces, ese dato verimos y lo colocamos aquí en la tabla. Entonces, en la tabla la cantidad de agua es 4,444. Y acá arriba también en los bloques que haría el agua es 4,444 kilogramos. Hasta allí, noten ustedes que todavía no hemos utilizado la ciclometría. Esto que estamos haciendo aquí es lo que llaman balances de materia. ¿Listo? Es decir, determinar los componentes en cantidad de masa que hay a la entrada y a la salida de los flujos. Ahora sí, vamos a ver qué datos me están dando con respecto al aire, a la entrada y a la salida. Miremos a ver. Me dicen que el aire húmedo que está entrando a la entrada, mire, que entra por acá por la parte superior, dice que entró con una temperatura de 25 grados centígrados y una humedad relativa del 20%. Voy a colocarlo aquí con otro colorcito. Miren este par de datos que me están dando aquí, vean. Son datos que corresponden al aire. ¿Listo? Esos datos, ¿para qué me sirven? Estos datos de temperatura, cuando leen temperatura, temperatura así solito, es la temperatura de bulbo seco. ¿Listo? Y esta es la humedad relativa del aire que está ingresando al proceso. Esto me va a servir para irme a la carta cicrométrica y ubicar un punto en la carta cicrométrica para poder determinar la humedad absoluta. Entonces, ojo con otros datos. Temperatura 25 grados centígrados y humedad relativa del 20. Me voy a la carta cicrométrica. Listo. Entonces, vamos a ubicar con colorcito rojo la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? ¿Se quedaron dormidos? Listo. Entonces, miren, vean. 25 grados centígrados. Aquí va a pegar. Entonces, yo empiezo a subir, ¿no? Con líneas puntadas. 25 grados centígrados. ¿Cuál es la curva de humedad relativa del 20%? Entonces, miren. Estas curvas que están aquí inclinaditas, las que estoy marcando con el puntero del mouse, son las curvas de humedad relativa. Busquemos la del 20%. Mirenla aquí, vean. Ahí la estoy marcando. Ah, esta es la humedad relativa del 20%. Entonces, me vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar a los 25 grados centígrados. O sea, que vendría siendo en este punto, vean. ¿Listo? Te voy a repetir, vean. Aquí encierro la humedad, vean. Esta es la humedad relativa del 20%. Y aquí está la temperatura, que es de 25 grados centígrados. De esa manera, intersectando ese par de curvas, obtengo este puntico. ¿Para qué me va a servir ese puntico? Pues para que yo lea la humedad absoluta. Y resulta que la humedad absoluta, ¿dónde se lee? Entonces, se lee así, vean. Horizontalmente, con líneas punteadas, marcamos. Y llegué aquí. Y miren el valor que estamos leyendo aquí, vean. Sería 4. Este que está aquí, sería la H minúscula. ¿De quién? Del aire a la entrada. ¿Y cómo hemos llamado el aire a la entrada? Lo llamamos flujo 1. O sea, que esta es la humedad absoluta 1. ¿Listo? Ahora, ese H1 sería igual a cuánto? A 4. ¿A 4 qué? Entonces, lea lo que dice allí, que está dirigido, colocado de manera vertical. Dice, contenido de humedad. Y dice ahí, gramo sobre kilogramo de aire seco. O sea, que este 4 no es adimensional. Este 4 serían 4 gramos de ¿quién? Pues de agua. ¿Sobre qué? Sobre kilogramo de aire seco. ¿Listo? O sea, que ya tengo ese dato. Entonces, me voy acá. Otra vez. ¿Listo? O sea, que para el flujo número 1, aquí la humedad absoluta fue de 4 gramos. ¿Sobre qué? Sobre kilogramo de aire seco. Bueno. Ahora, miremos a la salida. ¿Qué datos conocemos del aire a la salida? Y resulta que tenemos la temperatura 25 grados centígrados y la humedad relativa del 20 por ciento. Del 90 por ciento. Entonces, vamos de nuevo a la carta ciclométrica. Entonces, la temperatura me dicen que sigue siendo la misma. O sea, los mismos 25 grados centígrados. Pero la humedad relativa ahora es del 90. Entonces, busquemos la curva de humedad relativa del 90 por ciento. La voy a encerrar por acá arriba. Esta es la curva de humedad relativa del 90 por ciento. Lo que significa que entonces, este que está aquí, es el punto número 1 que corresponde al aire a la entrada. ¿Listo? Vamos a ubicar ese punto de la salida. Antes de ustedes, lo que vienen es, bajan por la curva de humedad relativa del 90. Sigue bajando, sigue bajando hasta que se intersecte con la temperatura de 25 grados centígrados. Y la temperatura de 25 vendría siendo aquí. Entonces, como 1, el punto 1 con el punto, aquí quedaría el punto número 2. Este 2, ¿por qué? Porque nosotros llamamos al flujo a la salida el flujo número 2. Si en el ojo, si usted hubiera llamado a los flujos del aire a la entrada y a la salida flujo 3 y flujo 4, pues en este caso, esto no se llamaría ya punto 1, sino sería punto 3, que representa el flujo 3, y acá arriba sería el punto número 4. Es decir, utilicen como nombre de estas coordenadas, los nombres de los flujos que hayan asignado en el diagrama de bloques. Listo, como ya tengo el punto 2, ustedes lo que hacen es unir así, con una recta, vamos a ver si me queda derechita. Listo, y la flechita está indicando que se movió de dónde hacia dónde. O sea, que me moví de abajo hacia arriba. Y aquí, donde está ubicado el punto número 2, leemos horizontalmente. Y aquí encontramos un valor B, 18. Listo, que corresponde a quién? Este sería el valor de la humedad absoluta a la salida del proceso. O sea, que el aire húmedo va a salir con una humedad absoluta de 18. ¿Qué? 18 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Listo? Entonces, mire para qué me sirvió la carta ciclométrica. Esta carta ciclométrica deben anexarla al examen. Ojo, chicos, lo que estoy diciendo. Esta carta ciclométrica debe aparecer en el examen para que me muestren de dónde sacaron estos valores. O sea, qué valores fueron los que leyeron. Necesito saber si leyeron bien la carta ciclométrica o no. Bueno, pues, anexarla. Entonces, H2 vale 18. Entonces, me vengo para acá y le coloco aquí que la humedad absoluta del aire a la salida es de 18 gramos de agua. ¿Sobre qué? Sobre kilogramos de aire seco. Bueno, ahora sí. ¿Para qué creen que me sirvan esas humedades absolutas? Entonces, vamos a ver. ¿Quién de ustedes estudió juiciosamente ese material? La guía. Eso aparece en la guía o lo explico en el video. ¿Alguien nos puede decir para qué es que sirve en realidad esa humedad absoluta que uno saca de la carta ciclométrica? ¿Nadie? Bueno, sigan así. Ustedes miren para qué me sirve. Resulta que primero apliquemos un factor de conversión. Esta humedad absoluta le va a servir a usted. Es para que determine la composición. Ojo, la composición del aire a la entrada o la composición del aire a la salida. Es decir, ¿cuál es el porcentaje de agua y el porcentaje de aire seco? Pero entonces, miren que aquí me queda muy tenaz sacar porcentajes cuando arriba aparecen gramos y abajo aparecen kilogramos. Entonces, cuando yo voy a establecer proporciones, debo trabajar con el mismo sistema de unidades. Entonces, lo que voy a hacer aquí es aplicar un factor de conversión y convertir esos gramos de agua. Los gramos de agua a kilogramos de agua. Entonces, aquí los gramos de agua con los gramos de agua echado. Bueno, entonces yo sé que un kilogramo equivale a cuánto? Pues a mil gramos. ¿Y cuánto nos daría esto? Esto nos daría 0,004. ¿Qué? Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Cuando digo sobre kilogramos es porque el denominador aquí es 1, 1. ¿Listo? Entonces, miren cómo se saca la proporción de agua y la proporción de aire seco. Digamos que voy a sacar la proporción de agua. Es decir, el... Bueno, empezamos con aire seco. Porcentaje de aire seco. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué cantidad de aire seco hay en ese aire? ¿Qué cantidad de aire seco hay presente? Dice que aquí, de acuerdo con el denominador, dice que hay un kilogramo de aire seco. Entonces, hay un kilogramo de aire seco sobre el total. O sea, recuerden que un porcentaje siempre es el componente, que en este caso es la cantidad de aire seco, sobre el total. Y el total sería la suma del kilogramo de aire seco con la cantidad de agua. Entonces, noten ustedes que en el numerador está la cantidad de agua y en el denominador la cantidad de aire seco. Ah, o sea, que la suma de estos dos me daría la cantidad total de agua y aire seco que hay allí. Es decir, aire húmedo. O sea, que sobre el total, que sería 1,004 kilogramos. Y esto multiplicado por el 100%. ¿Y cómo hallaríamos el porcentaje de agua? Pues siguiendo un procedimiento similar. ¿Cuál es la cantidad de agua? Pues lo que está en el numerador, que es 0,004 kilogramos. Sobre el total, que es la suma del numerador con el denominador, que es 1,004 kilogramos. Y esto multiplicado por el 100%. Y es lo que nos queda es bolear calculadora. Entonces, ¿cuánto nos daría el de arriba? El de arriba nos quedaría el 100 dividido 1,004. Y recuerden, quedábamos en trabajar con tres fibras decimales. Esto nos daría 99,602 por ciento. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto me haría el de abajo? Pues fácil, pues coja a 100 y restale 99,602. Y eso le haría 0,398. El 0,398 por ciento sería el porcentaje de qué? De agua. Entonces, yo puedo venir y colocar esos valores aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo con rojito. Entonces, dice que de agua es 0,398 por ciento. Entonces, 0,398 por ciento. Y de aire seco es el 99,602 por ciento. Lo que usted hizo con el aire a la entrada, ahora hágalo con el aire aquí a la salida. ¿Listo? Entonces, primero vamos a coger esa H2 por acá aparte. Entonces, este H2 es de 18 gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, yo sé que mil gramos de agua, pues equivalen a un kilogramo de agua. Gramos de agua con gramos de agua echado. Y esto nos daría la moda de suma de 0,018. Que kilogramos de agua sobre un kilogramo de aire seco. Ahora saquemos entonces el porcentaje de agua y el porcentaje de aire seco. Entonces, porcentaje de agua, que sería la cantidad de agua, que es el numerador, 0,018 kilogramos. Sobre el total, que es la suma de los dos, 1,018 kilogramos. Y esto multiplicado por el 100%. Y el porcentaje de aire seco, pues que sería el aire seco que está en el denominador, un kilogramo. Sobre el total, 1,018 kilogramos por el 100%. Y de esta manera obtenemos el porcentaje de agua y el porcentaje de aire seco. Entonces, nos quedaría el de aire seco sería 100 dividido 1,018. Esto nos daría 98,232. Entonces, 98,232%. Entonces, a 100, réstele 98,232 y obtiene el porcentaje de agua, que sería 1,768%. Y listo. Entonces, esas concentraciones las podemos colocar acá arribita. Entonces, dice que de agua es 1. Entonces, del agua es 1,768%. Y de aire seco es un 98,232%. Listo. Entonces, mire, ¿para qué me sirvió la carta ciclométrica? La carta ciclométrica me sirvió para hallar esta humedad absoluta. Y esa humedad absoluta me sirvió para hallar las composiciones o la composición del aire. Es decir, ¿qué cantidad o qué porcentaje hay de agua y qué porcentaje hay de aire seco? Ahora sí. ¿Por dónde arrancamos aquí? Recuerden que aquí del flujo 3 y del flujo 4 ya conocemos todo. ¿Listo? Nos falta determinar son los flujos 1 y 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a hacer un balance total de flujos. ¿Listo? Entonces, voy a escribirlo para acá parte. Voy a hacer un balance de flujos. Entonces, escribo aquí balance de flujos. Y recordemos que los flujos que entran son los impares. Entonces, me quedaría que el flujo 1 más el flujo 3, que son los que entran, tienen que ser igual a los que salen. Los que salen son los pares, que son el flujo 2 y el flujo 4. ¿Cuáles conocemos de ellos? Entonces, conocemos el flujo 3, que es 100, y el flujo 4, que es 44,44. Entonces, vamos a ir presentando flujo 1, no lo conozco, más el flujo 3, son 100 kilogramos. Es igual al flujo 2 que no conozco, más el flujo 4, que es 44,44 kilogramos. Este 44, mándenlo al otro lado a restar con 100. Entonces, si usted coge 100 y le resta 44,444, eso le da la módica suma de 55. Entonces, nos quedaría aquí el flujo 1, más 55.556 kilogramos. ¿Igual a quién? Pues igual al flujo número 2. Y llegamos a una ecuación que tiene dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas aquí? Pues el flujo 1 y el flujo número 2. O sea que esta es la ecuación número 1. ¿Listo? Recuerden lo que tenemos que hallar, ¿no? Lo que tenemos que hallar es el flujo número 1. Es decir, voy a colocar aquí el signo de interrogación, vea. Esto es lo que me están preguntando. La cantidad de aire necesaria para el proceso. Ya cuando la tenga, listo. ¿Necesito continuar llenando la tabla? No. Después de que tengan el flujo 1, ya terminó. Entonces, haciendo un balance de flujos, que nos quedaron dos incógnitas, el flujo 1 y el flujo 2. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues lo único que nos queda es hacer ya balance por componente. Ahora, usted puede escoger. ¿Será que me conviene hacer un balance por componente de agua o por componente de aire seco? Usted puede hacerlo con cualquiera de los dos. Si usted decide hacer el balance por componente de agua, bien. Si decide hacerlo por componente de aire seco, también. Bien, yo lo voy a hacer por aire seco. ¿Por qué por aire seco? Porque yo sé que el aire seco acá, en 3 y en 4, no existe. Entonces, me reduzco los cálculos. Pero si ustedes quieren hacerlo con agua, lo pueden hacer. Solo que cuando hagan el balance de agua, ahí sí tienen que tener en cuenta el agua de que hay en el flujo 3 y el agua que hay también en el flujo, número 4. Entonces, voy a hacer eso un balance por componente, pero de aire seco. Entonces, voy a hacer balance de aire seco. Entonces, escribo por acá que voy a hacer un balance. balance, el balance de aire seco. Ustedes nos quedaría que el aire seco que entra en 1 más el aire seco que entra en 3, que son los que, flujos y pareros que entran, debe ser igual al aire seco que sale en 2 más el aire seco que sale en 4. Pero recordemos los ceros. Recordemos los ceros, miren. El aire seco, miren, aire seco en 3 y en 4 no existe. Ah, o sea que aire seco en 3 no hay. Y aire seco en 4 tampoco hay. ¿Qué nos quedaría? Pues que el aire seco en 1 debe ser igual al aire seco en 2. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad de aire seco en 1? Entonces, miremos acá arriba el flujo número 1. Aire seco en 1. Ah, dice que el aire seco es el 99,602. El aire seco en 1 es el 99,602 por ciento del flujo número 1. Y esto debe ser igual al aire seco en 2. Miremos cuál es el porcentaje de aire seco en 2 a la salida. 98,232 por ciento, pero del flujo 2. Entonces, sería el 98,232 por ciento del flujo número 2. ¿Listo? Y noten ustedes que llegamos aquí a otra ecuación que tiene las nuevas incógnitas. Vea, F1 y F2. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí, vea, el 100 que está en cada denominador lo puedo simplificar. ¿Listo? Y voy a despejar. Recuerden que yo necesito deshallar a quién. Yo necesito hallar ese flujo número 1. Entonces, lo que voy a hacer es despejar el flujo número 2 de esta ecuación que está a la derecha. Entonces, ese 98,232, mándelo a dividir acá y nos quedaría 99,602 dividido 98,232 por el flujo 1, sería igual al flujo número 2. Entonces, dividimos 99,602 entre 98,232. Y eso le da 1.014. Y eso nos daría aquí 1.014F1 igual al flujo número 2. Y hemos llegado aquí a una segunda ecuación que vamos a llamar la ecuación número 2. ¿Listo? Finalmente, ya lo que nos queda es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, resuelvo esta y esta. Entonces, voy a hacerla por igualación. Es decir, que voy a igualar el flujo número 2 de la primera ecuación con el flujo número 2 de la segunda ecuación. El flujo número 2 de la primera ecuación que dice que es F1 más 55,556 kilogramos. Y el flujo número 2 de la segunda ecuación es 1,014 del flujo número 1. Entonces, este F1 que está sumando, pues mándelo para acá restar. ¿Y qué me quedaría? Pues 55,556 kilogramos igual a 1,014F1 menos F1. Seguimos, nos quedaría de 55,556 kilogramos igual a... Si yo resto 1,014F1 menos F1, recuerde que el coeficiente de este F1 aquí es un 1, ¿no? Entonces, nos quedaría el 0,014F1. Y mande el 0,014 a dividir. O sea, que nos quedaría 55,556 dividido 0,014. Y eso le da la módica suma de 3,968,286 de cifras decimales kilogramos igual a quién? Al flujo número 1. Y recuerden que el flujo número 1 era la cantidad de aire. Entonces, este sería aire necesario. Necesario para el proceso. Listo. Entonces, me voy y lo coloco allá para que me quede bonito. De todas maneras, ya terminó. O sea, que aquí donde está el signo de interrogación, le quito ese signo de interrogación. Chao. Y colocamos el valor que es 3,968,286. ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? Y si lo represento acá en el diagrama de bloques, pues vendría siendo aquí donde está este signo de interrogación. Vamos a ampliar esto. Entonces, el signo de interrogación estaba aquí, el dúo número 1. O sea, que de nuevo es 3,968. Entonces, 3,968,286. Y logramos. Y esto es lo que nos estaban pidiendo cálcula.